La Fiscalía Regional Zona Centro investiga el feminicidio de una ama de casa registrado durante la tarde del miércoles en el municipio de Iztaxoquitlán. Estos hechos sucedieron en el interior del domicilio ubicado en la calle Oriente 10 de la Colonia, la luz del municipio de Iztaxoquitlán, donde una mujer identificada como Victoria Pérez Tiburcio, de 53 años, fue hallada sin vida, envuelta en una sábana y con huellas de violencia en el lugar. Se encontró un mensaje que decía, le dije a tu madre que si no era yo, no era nadie y menos un muerto de hambre. Dile a Diana que Joaquín sabe que me la debe y el vengador y voy por ti, que se cuide, se presume que se trata de un criminal pasional, pero aún no se realizan las investigaciones correspondientes. Lamentablemente, otro presunto feminicidio en el estado de Veracruz. Lamentablemente, otro presunto feminicidio en el municipio de Iztaxoquitlán,